Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía, tu calidad de vida. Queremos agradecer la sintonía a través de la amplia red de TNORadio.com. Hemos conversado la tarde de hoy con el economista Carlos Panza. Y bueno, hemos hecho un primer vuelo sobre el tema de la devaluación. Vamos a continuar en futuros programas tocando este tema. No pudimos continuar en sintonía, en comunicación con el economista Carlos Panza, pero en próximas emisiones vamos a retomar el tema de la devaluación. Lo que sí es cierto es que en el bloque anterior estábamos explorando el tema de la dolarización de la economía, que se ha hablado muchísimo de ese tema. Para muchos es una suerte de sinceración de la situación global y de la apetencia que existe por las monedas de mayor capacidad, vamos a llamarlo así de almacenamiento de valor y de monedas, vamos a llamarlas francas en cuanto a su uso en el comercio internacional. Porque hay monedas que tienen esa cualidad, es decir, en cualquier lugar del mundo o en cualquier lugar del mundo donde una persona se encuentre con un dólar en la mano o con un euro en la mano, pues tienen la capacidad de resolver con esa moneda cualquier transacción y usar esa moneda como medio de pago. Versus otras monedas que no tienen esa capacidad, nos guste o no, les apetezca o no a cualquiera el dólar o el euro, pero es así, la persona se llega al polo norte con un euro o con un dólar y seguramente va a poder ser atendida. Si llega con otra moneda, va a ser difícil. Primero, que la reconozcan. Y segundo, que tenga el poder de valor de uso, valor de cambio y valor, capacidad de ahorro. Es decir, una manera que tenga la capacidad de mantener el valor, por ejemplo, del trabajo de las personas. En este programa nos parece un derecho legítimo que cualquier persona pueda preservar el valor de su trabajo, que ese valor pueda transferírselo a sus hijos o que pueda transferírselo a los trabajadores que están junto a él. Un emprendedor, en opinión de este programa, tiene derecho a que su emprendimiento cada día adquiera más valor y que se mantenga funcionando, porque ese emprendimiento da trabajo a otros. Ese emprendimiento brinda servicio a otros. Y mientras más emprendedores haya, mientras más emprendedores prósperos existan en cualquier lugar del mundo, más capacidad hay de ayudar a los que están más débiles. Porque si producimos más, estamos en capacidad de ayudar a más. Y eso no hay secreto en la economía. Esos son los números. Entonces, tener la capacidad, que lo hemos hablado en otros programas, la capacidad de elegir correctamente qué hacer con el valor de nuestro trabajo, un derecho natural de cualquier ser humano. Quien le diga a usted que eso no es así, bueno, examine esa opinión. Examina con cuidado. Quien le diga a usted, no, yo no te voy a pagar, yo, además, si quieres vamos a trabajar nada más los lunes y los martes, los demás días no vengas a trabajar. Oye, la empresa que le diga a alguien eso, oye, es raro, cuidado. O sea, una empresa rarísima, bueno, ¿de dónde sacan el dinero? Una empresa que le diga, no, no, no vengas, aquí se trabaja nada más lunes y martes, los demás días no vengas. Hay que tener cuidado con esa empresa. Tiene que ser muy próspera. Tiene que tener unas condiciones de productividad altísimas para poderse dar el lujo de trabajar solamente los lunes y los martes. Tiene que ser una súper mega empresa. O sea, no sé si en Google, o en Coca-Cola, o en Pemex, para hablar de empresas latinoamericanas, o en las empresas soviéticas, o en las empresas alemanas, en la BMW, o en Mercedes-Benz, o en cualquier empresa, nombre cualquier empresa del globo terráqueo, en Sony, en Japón, o las empresas chinas, de cualquier lugar del mundo, australianas, cualquier empresa donde digan, no, aquí trabajamos nada más lunes y martes. Oye, tiene que tener el secreto de la productividad. Entonces hay que tener cuidado y saber elegir. Y cuando le digan algo así, señal de alerta y examinar cuál es el secreto de esa productividad. Si existe esa productividad. Si realmente es así. O por el contrario, hay una suerte de algo que no está claro y que requiere entonces que elijamos bien dónde colocar nuestros recursos, con quién hacer negocios, etc. Ese es el mensaje que al final queremos dar aquí en Gerencia para Todos. Ayudar a que la gente elija mejor, tome decisiones sustentadas. Eso es Gerencia para Todos. Queremos saludar a todas las personas que nos sintonizan a través de la señal de TNORadio.com, decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya que nos sintonizan mundialmente. Por eso, nuestras redes sociales son multilingües. Les deseamos un productivo día hasta mañana a las 4 de la tarde.